¿En qué lugar de la ciudad? ¿Esto es Candioti o no? Sí, así es, Luis. Estoy en el barrio Candioti, Sarmiento, al 3000, donde anoche se dio un hecho muy fuerte, un hecho de robo. Estoy con Griselda, es hija de la víctima de este robo, una señora mayor. Griselda, buen día. Gracias por recibirnos, gracias por tu tiempo. Primero que nada, preguntarte cómo está tu mamá después de lo que le sucedió anoche. Buen día. Bien, gracias. Estar atendió un doctor, un vecino, se constató todas las lesiones, está todo eso asentado. Bien, pero más, digamos, está obviamente asustada, una señora de 80 años que se movió de caminar, es valioso. Y sentada tranquilita en su cama mirando televisión y entra en esto sin madre, porque de otra manera no lo puedo llamar, a lastimarlas. ¿A qué hora sucedió aproximadamente esto de que entraron cuántas personas? ¿Se sabe por dónde? ¿Por qué la casa donde vive tu mamá está subierta con rejas prácticamente en su totalidad? Por todos lados. Nos despliegamos y dejamos el 21 del baño, algo muy chiquitito, sin rejas. Y por ahí sacaron la metálica y entraron por ahí. Tipo 20 horas, 8 de la noche sucedió eso. Aparte de amordazarla, lastimarla, la imposibilitaron, le ataron las manos, le robaron el celular de un coñaupa, que es con lo que se puede comunicar, así que como pudo, tuvo que salir hasta una vecina y pedirle ayuda, que nos llamen a nosotros la familia y de esa manera venimos a recorrerla. ¿Usted hace 100? ¿Tiene 80 años? ¿Tiene problemas motrices? Y a pesar de eso, ¿la ataron? ¿La mañataron? ¿La golpearon? Sí, correcto. Todo lo que estoy diciendo. Así que... A ver, el tema material, el tema dinero, todo lo que sucedió ahora, la verdad a mí no nos interesa. Pero que esos hogares, mis madres, salgan a hacer eso, no tienen nombre. La política, los funcionarios... Yo estoy tan recansada. La policía está con las manos atadas. No pueden hacer nada porque esos actúan, pero salen por la otra puerta porque los fiscales... O sea, yo no sé qué es la que pasa para cambiar las creces. No lo entiendo, porque la única manera que se soluciona esto es cambiándole este. Siendo más escrito. No aplaudir y felicitar al choro. Drogadicto, lo que sea. ¿El ventilador dónde ingresaron? ¿A dónde da el frente de la casa? ¿Da un patio? ¿Para saber o para presumir por dónde puede haber llegado hasta la casa? Más que presumir, te voy a dar la precisa. El ventilador es del baño, en la parte de atrás, que es de acá del patio, y ellos se colaron por una obra, que hay al lado una obra en construcción, y pasaron por ahí por esta piel, porque la policía tiene toda la foto y todo, donde está todo aplastado, el paso, todo por donde saltaron y entraron por el patio. ¿Crees que hicieron algún tipo de inteligencia febida? ¿Pensaron que en la casa no había nadie? ¿Qué es lo que pensaste? Sí, las deducciones nuestras son, no sé, se habrán confundido que también es una obra, o parte de la obra en construcción, que no había nadie, pero lo que me damos la atención es que una vez que han estado dentro, escucharon que mi mamá estaba con la tele, entonces, ¿por qué no se mandaron a mudar? Digo yo, ¿no? Pero no, en vez de mandarse a mudar, entraron la red, como dice la policía, la tiraron en la cama por embujer, la mañezaron, la taparon la boca, la lastimaron, o sea, ¿con qué necesidad? Si las señoras no se pueden ni mover, ¿con qué necesidad estos herejes? Y esto nos lleva acá a Argentina a tomar la justicia por manos propias, mirá la guarangá que te voy a decir, pero, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos enfrentamos los unos con los otros? ¿Ni la época de los indios? Yo no sé qué país es de terror. Estar demasiado sufrir con los sueldos, con la miseria, con esto tal. Yo prefiero que, mirá lo que te voy a decir, soy hija de alguien de la época del proceso, yo prefiero que vuelvan los militares, a mí la política no me interesa, pero por lo menos, o sea, que vivimos todos enrejados dentro de las casas, por lo menos que las casas las monitoreen, no sé, los militares y que desaparezca la raza, de verdad, eso para ser como... Nacho, Nacho, Nacho. No, es que uno entiende la desesperación. Son ratas realmente. No puedo creer lo que hicieron con una mujer de 80 años. La angustia en el rostro de la señora, si ustedes lo vieran, el que no lo pueda ver, es la imagen de alguien que tiene a su mamá viva, que la puede disfrutar, y hoy por hoy estamos pensando que alguien la tuvo de rehén, amordazada. No tienen madre estos hijos de... No tienen... Exactamente. No tienen... Es lo que decía recién Vicente. Claro, no tienen abuela, no tienen una hermana, pero ¿de qué están hechos? No les corre sangre. Son realmente ratas inmundas. Hay ladrones y delincuentes. Y esto no justifico a los ladrones. Pero estos son delincuentes. Porque además son tipos que no les importa la vida de nadie, y menos de una señora mayor de 80 años que está sola. Pero aparte, con problemas motrices, no se puede mover prácticamente. Hizo como pudo para desatarse. ¿Sabés con qué la ataron? Me contaba en previo Griselda. Agarraron una especie de cancan, de medias de nylon que utilizan las mujeres, y con eso la mañataron. Y la amordazaron. Y todo lo que estaba comentando recién Griselda, una mujer de 80 años, estaba sentada en su cama, porque prácticamente no se puede mover. Y como pudo, ayudándose, valiéndose de lo que tuvo a mano, logró desatarse después de un tiempo, llegar hasta la puerta de su casa, y pedirle ayuda a un vecino. Ocho de la noche fue esto. Y le robaron el teléfono celular. Es un teléfono viejito que usaba... ¿Pero todo eso por un celular? No, se llevaron otros elementos, nos decían, en el interior, aparte de los elementos que llevaron alguna computadora, algo de dinero en efectivo, eso dijo. Además de los elementos y el dinero que se llevaron, por lo que más duele, lo que más preocupa es lo que le hicieron a esta mujer, ¿con qué necesidad? Decían, son unos herejes. Herejes, herejes, y además despiadados, inhumanos, inhumanos, mala gente, mala gente, y seguramente otras tantas cosas que me voy a tratar de callar por no caer en una falta de respeto hacia el oyente. Además, Luis, ella dijo... Son las letras, si querés, Luis. Son las letras. HDP. Exactamente. Son unos verdaderos HDP. Mirá si le hacen a la abuela de ellos esto, a la mamá, a la hermana, a su esposa. Pero yo ahí no tengo ningún tipo de reparo. Estos tipos, no hay manera de corregirlos. No hay manera de corregirlos. Y ahí donde tengo una larga distancia... Luis, ¿qué pasaba si un policía actuaba? Digo por lo que pasó anoche con el policía que actuó en el hecho de robo la semana pasada. Sí. Ahí el famoso Ezequiel Hernández no va a hablar hasta que después que se haga la imputación. Así que lo va a imputar. Mirá, yo este tema de Ezequiel Hernández lo voy a seguir. Lo voy a seguir aunque cueste lo que cueste. Porque realmente cuando escuchan a la mamá contando cómo estos dos ladrones le pegaban en forma despiadada en el rostro y con una pistola apuntándole y porque un policía actúa para salvarle la vida en legítima defensa de un tercero se tiene que comer este garrón. Entonces la próxima vez la policía no hace nada porque terminás en las manos de Ezequiel Hernández. Esto ya lo hizo con otros policías también. Tenemos acá dos mensajes de dos policías que tuvieron que vivir en carne propia hasta que después como no encontró ningún argumento tuvo que desestimar la denuncia que él había hecho sobre ellos. Ahora, ¿qué está? ¿La casa de policías? ¿Quién lo avala, Hernández? ¿Alguien superior lo tiene que avalar? Si no, solo no puede. ¿Cuál es el juego? ¿Meter presión sobre la policía? ¿Por qué no busca lo que dejó sin investigar? ¿Por qué no saca a la luz de aquellas cosas que tapó? Porque del caso del allanamiento a la municipalidad de Santa Fe hace tres años no se tocó una sola carpeta. De las horas OSPE quedó todo planchado. Dios mío, ¿en qué manos estamos? Te dejo porque tengo varias cositas. Un abrazo. Gracias, Luis. Hasta luego. Recordamos.